seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 fmnex el placer de tener nuevamente alguien que hacía varios años que no venía aquí a villa carlos paz había hecho temporada y la última en plumas en la noche una de las mujeres más bellas de la villa y tiene un lomaso pero tiene un lomaso de aquello es impresionante realmente verónica paschero está aquí con nosotros está esta temporada allí en auténtica cuba en esta temporada allí en hoy es chico pero cómo te va cómo estás bien cómo estás bien muchas gracias por los piropos y en las redes tienen muchos piropos te siguen mucho en las redes en las redes me siguen tantos mujeres como hombres quiero decir y las mujeres no me guardean porque tenés buena onda así que te digo que estoy muy contenta por eso muchos me dicen mira vos es como que tenés un público femenino bastante grande y las mujeres no al contrario me escriben con muy buena onda predisposición bueno yo también tengo él transmito lo mismo así que doy consejos de entrenamiento de baile de todo y nada bien bien tengo muy buena respuesta pero tanto público femenino como masculino está muy bien bueno dice en las malas lenguas que ya los tres años bailabas es así danza clásica exactamente ya los tres años bailaba danza clásica en tu san francisco en mi san francisco natal soy de san francisco córdoba y anduve por todas las escuelas pero todas las que se te ocurra era bastante inquieta te gustaba vos o tu mamá te llevaba al principio al principio como que mi mamá me dijo vamos a probar esto me llevó pero cuando decidía que no lo quería hacer no estaba obligada tampoco no es que me obligó a decir bueno no vos tenés que hacer esto no es que ella ella quería ser bailarina y no de hecho ella es o sea bailó bailaba folclore y tango que era lo que más practicaba de chica también pero nunca me mandó ni a folclore ni a tango eso fue muy loco ella me mandó por yo fui por el clásico danzas españolas hice jazz todo y después como de grande dije che mamá pero porque nunca me mandaste a folclore no dice que ella nunca tampoco se lo preguntó no sabía si era porque era como que no quería imponerme algo entonces dijo bueno como a mí me gusta tanto el folclore esto y aquello dice bueno no te quería imponer pero después también estuve de vuelta porque es nuestras danzas así que también hay que conocer claro pero si empecé clásico y a los seis años siete le dije no mamá acá no quiero venir más no sé por qué habrá sido ella dice que yo fui le dije eso me dice bueno vamos a probar y empecé danzas claras danzas españolas y después me fui para el jazz pero iba decidiendo sola es muy 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 exigente muy riguroso el tema del clásico no si es muy riguroso igual siempre volví porque de grande o sea bueno a los diez años volví a la danza clásica y después dejé y a los 17 16 volví también a danza clásica volví siempre pero es riguroso también soy muy grandota hacíamos como para para incursionar haber decidido una carrera en danza clásica físicamente yo soy grandota entonces también eso me lastimaba bastante los pies y bueno y mi cuerpo era ya tengo mucha tonicidad muscular también pero eso no quitó de que haga lo que me gustaba después lo que pasa que también encontré como mi pasión en el jazz en esa técnica la danza en el contemporáneo también y bueno me gustó mucho es como que me da pasión también bailar no hiciste gimnasia de competición también hice la de competición bastante tiempo y ahí se destrezas también no se dice acrobacia de piso que se le dice ahora pero también competía de todo creo que si me pongo a pensar hice muchas cosas también hice aéreos pero eso ya más de grande porque le tenía miedo a las alturas entonces dije no 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 esto no puede suceder necesito hacer algo y empecé a hacer aéreos entonces empecé a hacer acrobacia por los aires y ahí perdí el miedo no te quedó otra no me quedó o sea era o me tiraba o nada pero no re bien bueno estudié educación física también porque me gusta también todo lo que es la parte hice toda la parte que es corporal y hice muchos deportes jugué muchos ocho años al hockey en el medio mientras hacía danza y se vola y básquet no sé probé todos los deportes muchos los individuales natación bueno acrobacia de piso y que más y se atletismo de todo todo me gusta todo lo que tenga que ver con lo corporal me como llama mucho la atención y dije bueno en algún momento no quiero como que las mis dos carreras vayan de la mano tanto lo que es la danza como el profe de educación física entrenar bailarines así bueno también estoy un poco con ese tema entre no bailarines para que no se lesionen porque tienen que entender que él también la base está ahí en entrenarse pero bueno todo todo a mi vida va en lo corporal una línea y trabajando 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 y cuál fue tu primer laburo en esto del espectáculo mi primer trabajo fue acá en carlos paz que hice con carlos sánchez andrea esteves estaba sean carlos en este espectáculo pero no me sale el nombre los elegidos del verano ahí está y esto hace ocho años al 9 años atrás más o menos esa fue mi primera que era un music hall y después de ahí es el gran show que era con palito ortega ingrid rutken el aura fidalgo que ese fue el segundo año y ya después de de ahí me fui a ir a buenos aires pero esos fueron como los primeros y arrancate con todos sí y ahí se también estaba haciendo temporada con mario de valis que hice temporada de invierno y mario sigue y después ya de ahí me fui para buenos aires pero si en esos fueron los primeros espectáculos igual estaba en compañías de danza teatro compañías de digamos de baile de ballet también dentro de córdoba capital pero iba haciendo todo a la par estuviste en una gira en japón también hice una gira por japón con que de dos años eso en realidad no fui un primer año y 20 días y después al otro también más o menos la misma cantidad de tiempo vivíamos en un hotel trabajábamos ahí hacíamos como la cena show que era las seis de la tarde para nosotros es muy locos cenar a las seis de la tarde pero bueno cenan a las seis de la tarde y nosotros está sirviendo un mate nosotros acá estamos merendando a las seis de la tarde pero bueno ellos estaban cenando y no pero muy buena la experiencia es un productor que vive en las vegas es de río cuarto es un cordobés que se fue a vivir con su familia con su papá ella formó su familia allá y dijo bueno a la vez que cuando yo tenga la oportunidad de llevar gente voy a llevar cordobeses hizo un casting y ahí me metí me fui para japón que deseleccionada y me fui pero era muy lindo el espectáculo muy 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 lindo la verdad que eran dos cantantes y éramos seis bailarines y como en explicable la hora y volvería mil veces lo que me llamaba la atención es los templos junto con esta construcción tan moderna como no sé todo lo lo tradicional con lo moderno si es como la mezcla exacta y entrabas un templo y no escuchabas nada perdías como el ruido de afuera igual ellos son muy organizados muy limpias las calles y el peatón tiene ser todos respetan todo como todo como acá como en este país igual que nosotros pero nada bien muy linda la experiencia me encantó y el show era hermoso 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 creo que lo primero que me llamó la atención cuando llegué más allá de eso cuando llegó al escenario al lugar donde cosas eran las luces la tecnología estaba así alucinada y no lo podía creer lo que estaba viendo pero no muy lindo muy lindo la verdad que es una experiencia hermosa y te fuiste a vivir a buenos aires por esta cuestión que hablábamos fuera de micrófono que dios está en todos lados pero atiende más en buenos aires sí sí me encanta mi córdoba querida es hermoso pero buenos aires también me abrió muchas puertas laborales y entonces me fue atrapando también por ese lado y no quiere decir que no se puedan hacer cosas en córdoba la verdad que eso tampoco es como para tirar abajo a la gente que que está acá sí hay muchos de hecho hay muchos actores que han hecho lo contrario no sé se me ocurre también de santos y benciardino tiene sus cabañas ya y laburan buenos aires en la tele tal cual no no te quita creo que es encontrar el equilibrio todavía no lo no lo encontré pero bueno si es muy lindo buenos aires es lindo tiene también lo suyo se atrapa a mí me atrapó con respecto a todo lo que a mí me gusta hacer pero bueno córdoba tiene mi corazón está en córdoba yo que soy de allá cada vez me cuesta te decía también que cada vez me cuesta más ir a buenos aires volver a buenos aires a veces uno lo encara como onda turista y está bueno cuando uno va con la visión de turista está bueno pero cuando vas por laburo la gente está con una energía muy 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 fea este es una es diferente es muy distinto entonces llegas acá y te relajas caminadas su placer si es un placer para que los pasos aparte está hermoso la verdad que me encanta pero también mirar cuando no sé si llegó a buenos aires y vuelvo miro el obelisco miro en los lugares en que no solamente esa parte soy un barrio barrio pero vos observás ahí decís cuando era chica venía decía yo quisiera trabajar en calle corrientes y hice calle corrientes era un sueño tuyo era algo que dije bueno yo alguna vez voy a estar sí creo que como artista uno sueña estar en calles corrientes como ver tu cara en la cartelera una marquesina una marquesina es sí es un sueño la primera vez que estuve emocioné mucho cuál fue la primera vez que viste una marquesina cuando hice escandalosas con moria y carmen sí con ellas dos me temblaban las piernas fue como digo no lo puedo creer debe ser muy fuerte no verse en una marquesina ve tu foto y de repente todo el mundo pasa y te ve o sea es como ve tu nombre y tu apellido y decís estoy acá o sea soy yo y no es otra persona pero sí es muy muy lindo igual me gustan las dos cosas me me gustan tanto el teatro como la tele porque las dos cosas me llenan y la tele de una masividad que sé yo lo de tiene él y por ejemplo claro exactamente y también mis padres que viven en san francisco pueden ver me pueden ver porque en el teatro por ahí es mucho más difícil si no viajan a buenos aires o no viajan a los lugares donde estoy haciendo temporada porque cuando me tocó mar del plata era mucho más lejos y bueno me cuesta mucho más viajar pero acá en córdoba es mucho más accesible que ellos vengan de san francisco a carlos paz pero bueno y buenos aires que no les gusta mucho así me dijeron hija anda tranquila pero bueno hace tu vida ya hasta acá te dejamos libre abre tus alas pero nosotros no te vamos a acompañar hasta buenos aires porque buenos aires para nosotros es una locura y tienen razón y ya van ocho años de esta locura pero bueno si a mí el programa de tinelli cuando estuve también me abrió otras puertas y me enseñaron muchísimo porque la gente que trabaja detrás es fabulosa es gente muy laburadora de un reportaje de gente sentías una reina totalmente una reina total no sea tanto de la gente de maquillaje peinado eso se tratan de gente que ama lo que hace entonces te tratan muy bien y es ameno y estás tomando mates con ellos y la gente técnica de cámara de todos todos la verdad que no tengo nada para decir ahora vos tenés un perfil muy tranqui y lamentablemente en la tele si no sos quilombera cuesta exactamente pero bueno uno tiene que ir con su esencia o sea uno es así yo soy así acá allá en cualquier lado esta es como mi forma de ser y no 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 la puedo ya no la puedo cambiar pero si me voy bien con todos la verdad que si la tele tiene eso me gusta ir a hacer mi trabajo por eso me gusta creo la parte de coach porque ahí como que vas haces lo tuyo a la parte de atrás está genial menos exposición menos exposición gustaría estar del otro lado creo que sí o sea me gustaría para probar lo que es estar del otro lado ya sólo de curiosa ya viste es de desafíos nada más de seguir siempre haciendo desafíos nuevos pero coreografiar cuando me llaman para hacerlo es porque encontré también el placer de ver que los demás hagan lo que vos lo que vos estás proponiendo que vos planificas en tu cabeza si eso es como que te cuando encontré que me llenaba dije bien este es mi lugar está lugar y tener menos exposición siendo la teniendo digamos la cuestión de que te conozcan pero no no estar tan expuesto sí sí este lugar y esto que veo así de la polémica yo tenía una famosa que estaba escuchando y me dice pero por qué no contestas por qué no contestas y yo digo no porque no hay una no hay una no hay un reproche le digo empieza con y así él me dice no me gusta tal cosa y yo le voy a decir pero a mí sí me gusta entonces le digo ya no podemos generar yo no voy a discutir no voy a confrontar no me gusta no voy a pelear por algo de que a él no le gusta y bueno son gustos a mí está bien yo te lo planteaba como para que tuvieras más más parte también sí exactamente sí sí en el de las de ese lugar hay gente que juega este juego muy bien y nada como pese en el agua no y me encanta verlo y los aplaudo y tengo compañeros que veo cómo agarran el micrófono y pelean ahora cuánto y de verdad las peleas cuánto de medio exagerado no creo que en momentos sepa creo que hay un límite y a veces es un juego y a veces la sensación que a mí me das arranca con un juego medio pactado y después se van al carajo sí sí suele pasar eso suele pasar que a veces lo toman como personal también creo que hay que saber qué cosas suceden ahí también te juegan con los sentimientos y las sensaciones porque vos pones mucho les ensayan muchas horas pero muchas horas de lunes a sábado ensayadas cuantas horas 4 horas por día después del programa más o sea son muchas horas a veces llegas a la pista y vos decís pero llegamos como con lo mejor a lo mejor en la pasada te salió mejor que lo que que los nervios del vivo y decís pero bueno tampoco tampoco fue tan malo y te matan y vos decís bueno pero o sea hicimos nuestro mayor esfuerzo y bueno ahí es donde empieza como son las reglas de juego también exactamente los jurados si no te matan tampoco tienen raíz ni esta cuestión no entonces es un juego es también entender qué es lo que no tomárselo personal pero bueno cuesta hasta que también más con el ritmo y empezás a entender un poco también por dónde va y dónde va el programa hay una estrella con la que ha elaborado que entiende muy bien la regla de juego que es que es moria casal no moria ella es una experta para mí para mí el año pasado que no esté moria fue le faltó el condimento ese ella entiende muy bien el juego del programa y sabe llevar el timing para mí ella es tanto en el teatro como en la tele creo que es la que sabe manejar en los dos ritmos en los dos lugares exactos tiene una línea impecable uno de trabajo y creo que es una de las artistas que tenemos ya no te falta por nada ya está enferma ella le duele no sé la uña hay gente que por una uña no va ya no te hace una función ella no te falta nunca te muestra la disciplina del teatro lo tiene mejor que nadie la verdad que en eso moria es simple no 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 tengo nada para decir de ella aprendí un montón también es muy es una artista muy para mí importante que tenemos nuestro medio y carmen y carmen también es igual carmen viene pero ella viene también mamó el teatro desde pequeña ella corría en los camarines y carmen sí sí también de ella aprendí muchísimo lo que pasa que después yo seguí laburando más con moria después hicimos plumas la que hicimos acá la volvimos digamos que hicimos en monos aires con ella entonces yo trabajé mucho más tiempo también con con moria más que con carmen y carmen solamente dice lo que fue escandalosa de dos años más o menos que duró un año y medio pero también es la señora del teatro está muy bien estás en pareja ahora no estoy soltera qué pasa porque es difícil pero pregunto sí ni la otra vez me contaba esta cuestión de qué pasa hay pocos hombres ustedes son muy exigentes son mujeres independientes ya no se bancan nada y está muy bien los hombres tienen miedo de acercarse a mujeres que el mundo del espectáculo no no sé la verdad que es lo que pasa creo que también no los quiero matar a los hombres pero la falta de compromiso no soy muy exigente pero creo que capaz que por ahí les cuesta acercarse o piensan que tenés pretensiones diferentes y la verdad que soy una persona normal y no hay esto de que no que me va a dar bolas porque los hombres tenemos esta cuestión no no me va a dar bolas claro viste qué sé yo no sé que tampoco estoy en la cabeza de los hombres no quiero pero pero supongo que pasa por ahí no no soy exigente me encantaría conocer a alguien obviamente que sea compañero eso sobre todo y tenés que encontrar a alguien que se banque también porque es una exposición solís salir este con poca ropa en muchos espectáculos y demás hay que bancarse eso y no solamente en espectáculo a veces haces fotos también para alguna gráfica que a veces yo también hago gráficas deportivas pero también de ropa interior o cosas diferentes que son parte también de nuestro trabajo si alguien que se la tiene que bancar creo que ese es el punto que se la banque que sea compañero trabajador porque yo también me la paso trabajando de un lado para otro y senta haciendo una cosa y haciendo otra estaba pensando en chiste no es el horario pero digo y aparte está súper entrenado así que se la tiene que bancar en todos los aspectos me imagino imagino yo todo general no vamos a entrar en detalles tiene que ser muy bien entrenado muy bien entrenado pero nada los hombres se pueden acercar tranquilamente no soy muy pretenció pero mientras sea para también que sea humilde cariñoso compañero trabajador responsable y respetuoso un hombre gay crees claro más o menos viste entonces no es un montón estoy pidiendo un montón y hoy en día está complicado si estamos viendo el mercado y está complicado así que les digo a las chicas que si encontraron algo que lo cuiden porque yo les digo que estoy sola y el mercado viene complicado y tiene que ser de tu edad no te importa eso hay algún gusto no 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 mientras haya onda digamos si si no no tengo no no me fijo mucho en edad pero tampoco voy a salir con 20 años 94 ni 20 claro exactamente que me siga un poco también el ritmo claro porque si ya está pasado no se puede y si tiene 20 tampoco voy a ser la mamá claro digamos está muy bien bueno es más o menos una franja ahí que no sé que nos mantenga entre 30 y 40 claro exactamente ahí venimos bien ahí venimos ahí estaríamos como apuntando está muy bien bueno contanos cómo vino esta posibilidad de este espera que quiero mirar una cosa dale ah si vamos a cortar hay un momento que cortes yo me pongo a charlar y me olvide porque a los 23 minutos corta no se porque es un tema de las cámaras sony entonces yo estoy mirando ahí ese sentido está bien bueno cómo vino la propuesta de este año tengo entendido que tenías varias propuestas debe ser difícil para para las los artistas elegir no porque decir bueno y cuál va a andar bien no esta cuestión de siempre es una toma de decisiones que no es fácil me imagino en realidad tenía una propuesta para mar del plata y o sea estaba esperando porque hacía dos veranos que venía haciendo buenos aires claro entonces bueno en realidad buenos aires un verano hice yo estaba trabajando con rombay con el cantante si 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 que lo conociste en que lo conocí en coacheándolo en el programa de Tinelli y con él hice una gira si hicimos ecuador bolivia que le hacía las coreos todo yo le hacía las coreos y algunos diseños digamos no solamente coreográficos de los cantantes sino algunas puestas que armábamos trabajamos con un gran equipo también tanto de luces escenográficamente todo bastante equipo muy completo y muy lindo y a cada lugar donde íbamos buscábamos bailarines yo mandaba las coreos por video y ahí después los coacheaba cuando llegaba y bailaba con ellos también hacían como un casting en cada lugar exactamente que bueno así que hicimos si Chile, Ecuador, Bolivia, Perú viajé por todos lados eso hice después de plumas claro hicimos Viña del Mar que fue espectacular para mi era un sueño porque me acuerdo a los 12 años 10 yo le había pedido a mi papá que iría al festival de la canción de Viña de Viña y habíamos estado por Chile mi papá me dijo que era imposible comprar una entrada entonces yo dije bueno no importa no hay entrada voy arriba de la ciudad no se puede dije yo también y cuando me llega me dice Fer Vázquez me llama y me dice Pedro no sabes nos salió de contratar quieren que Rombay vaya a Viña del Mar y yo dije que bueno porque es el escenario para los artistas los cantantes lo mejor y me dice pero bueno vos vas con nosotros y dije era un sueño dije pero no te voy a no te puedo decir que no pero ya tengo la valija armada ¿cuándo nos vamos? así que bueno eso hice ese verano estuve dando vueltas con ellos también hicieron la costa me acuerdo y después el verano pasado bueno hicimos con Moria Moria en el astro claro que hicimos el verano pasado y acá me llama Daniel Comba para hacer auténtica Cuba tenía una propuesta para hacer bien argentino Mar del Plata pero cuando me llega para hacer Córdoba preferiste Córdoba es que nunca va claro no compiten no compiten pero Daniel me dice bueno mirá esta es una propuesta son todos cubanos y vos vas como coreógrafa sí ¿te animás? yo le digo sí animar me animo digo pero vas a ser la infiltrada me dice ¿vos sos la única argentina del cuerpo de baile? sí no tenemos otra chica Agustina Agustamante ah claro que es cordobesa sí sí cierto que tomamos un casting acá y la elegimos a Agustin otro feo físico ah otro otro de verdad la vamos a matar ya que no está presente no ni hablar aún rompe las redes sociales sí sí y además tiene creo veintiún años veintiún años tiene peor más todavía la queremos matar veintiún años yo soy la más grande de todas no hay derecho no hay derecho para ninguna de todas las que están ahí ni para Cindy ni Rosemary ninguna no tiene derecho ninguna puede hablar yo le digo siempre que la voy a ir a buscar a todas Rosemary es cubana no me acuerdo Rosemary es cubana ah mirá bueno eso no me acordaba sí 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 le hemos hecho nota para cuando estaba con Flavia claro yo les dije cuando de acá a un par de años las voy a buscar a todas que las quiero ver cómo están físicamente que yo me toque parar al lado de ustedes le digo a ver si se la bancan como yo pero bueno, cuando me llega la propuesta yo digo, bueno, sí animar me animo, entonces cuando llego todos cubanos, claro que me miraron como, Argentina nosotros todos cubanos y yo dije, vamos para adelante que esto va a salir impecable y bueno, y así se lograron muchas nominaciones con este elenco que se formó en muy poco tiempo porque la obra salió en un mes y medio, sí, creo que y es muy poco tiempo para todo lo que es vestuario, bueno coreográficamente, el armado de la propuesta lleva mucho más tiempo que lo que lo hicimos, así que tenemos fe de que el año que viene se va a volver a hacer y esto nada, va a ser para nosotros la gente es un éxito, claro, y hacer gira es complicado y hacer gira es complicado pero bueno, también no se quita la posibilidad no descartamos la posibilidad de que porque viene mucha gente también de afuera vernos, no solamente argentinos sino, bueno, vino el embajador de Cuba anoche teníamos gente de Paraguay viene gente de todos lados porque oye, chicos también tienen un alcance bastante grande a nivel, digamos, nacional sí, sí, ya tiene un prestigio exactamente así que bueno, para mí era un desafío porque era coreografiar a ellos en sus ritmos y dije, bueno vamos para adelante y esto va a salir bien y pasaste el examen y pasé el examen me dije dijo Osmani la verdad que no estuvo mal poner una argentina como coreógrafa igual los cubanos siempre tienen muy buena onda tienen muy buena onda y estoy muy agradecida también porque Osmani y Adriana Gorocito los dos también tienen una predisposición muy buena a la hora de trabajar y ellos también siempre positivos para adelante y bueno y a Daniel que ya hace cuatro años que lo conozco siempre trabajé como bailarina para Daniel y esta es la primera vez que estoy como como coreógrafa en uno de sus espectáculos así que bien y de ahora más que espera para tu vida digamos en el mundo del espectáculo y ahora es más al margen de conseguir novio en algún momento sí y ya formar una familia y toda la historia este programa trae suerte si bueno listo después acá vos decís que tengo una cola acá afuera esperándome imagino imagino que eso estará siempre ahora que sea propuesta seria ya eso claro ya tampoco vos no te podés hacer responsable no yo no me voy a dar responsable apenas me voy a dar responsable de mi vida no me voy a hacer responsable de la vida de los hombres que andan dando vueltas dando vueltas ya es un montón claro pero imagino que candidatos no te deben faltar después claro el problema es ese después la selección claro después los ítems vos tenés un casting con un nivel muy alto pusiste la vara muy alta como diría Mariano Udica claro pedí mucho este bueno y como sigue entonces ahora estoy esperando bueno el tema de que se va a volver a hacer el bailando están los castings para bailarines comenzaron empiezan ahora el 18 de febrero ya estás convocada y hubo ahí una propuesta pero todavía no nada concreto tampoco no están cerrados siempre por lo general los coach se empiezan a llamar cuando los famosos empiezan a cerrar claro la gente tiene una fantasía que estás en la tele y ganás fortuna esta cuestión no es así no no es así no trabajamos es un laburo normal como cualquier otra persona y también la realidad es que a veces tenés trabajo y a veces no claro porque el mundo del espectáculo también es así Juan Leirado decía el otro día en una nota no sé si no me acuerdo en qué programa no importa decía nosotros somos desocupados que a veces trabajamos exactamente es eso es como una fantasía la gente piensa que por ahí ganamos millones si más si te ven en la tele y dicen wow no no es un sueldo normal que como cualquier digamos los empresarios no vamos a ponerlo pero como cualquier persona normal que labura que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar o lo que sea es normal no no son sueldos básicos pero a veces tenés muy buenas temporadas donde a veces tenés dos o tres trabajos juntos claro y otras que tenés un trabajo y otras que sos un desocupado sin trabajo lo que sí me imagino que es cierto que la tele te abre puertas de sí la tele lo que tiene digamos tiene mucho más alcance te hace popular exactamente y no te cierra en un solo círculo sino que te abre puertas para otros lugares porque no solamente para trabajar en Buenos Aires sino trabajar en distintas yo por ahí dicto seminarios digamos de danza claro entonces voy voy para Córdoba voy a Salta voy a Jujuy y estoy haciendo seminarios los fines de semana preparando gente claro y sos la coach una de las coaches del bailando y eso suma y eso suma y ayuda a ser como una es una ventana y una puerta para otras propuestas y para vos también generar tu propia empresa por decirlo claro así que sí pero ahí bueno esperando viendo que hay también en el teatro que hay en tele pero bueno esto así es así es esto cuando volvés a San Francisco la gente te reconoce mucho más que antes sí es como igual es raro porque para mí yo voy a mi lugar donde nací y viví mucho tiempo pero sí te aparecen nuevos amigos gente que te conoce de chiquita y bueno y es mentira esto esta cuestión no 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 tanto no 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 tampoco doy muchas vueltas eso también me encierro en mi casa aprovecho el tiempo de estar con mi mamá y mi papá entonces ¿qué dicen ellos cuando te ven la tele? ah ellos se emocionan sí se emocionan mucho ahí o sea me pasó algo muy loco porque cuando me nominaron para los para los Carlos y bueno y para la voz también es como que uno retrocede un poco también atrás o cuando te ves en la tele o haciendo cosas uno va para adelante porque sabés que tenés que siempre mirar del presente hacia adelante pero cuando recordás algunas cosas decís para ayudarme a hacer mi carrera también es como que es lógico que ellos también se emocionen claro lógico y a veces uno es como decís bueno pero yo estoy en un lugar normal haciendo mi trabajo porque para mí es una rutina y es normal es como levantarme todos los días a las seis y media de mañana irme a dar mi clase doy clase después de ahí me voy al canal o sea es como para mí es normal pero no son tantos los que llegan a los lugares que vos llegaste no y entonces es como que cuando pongo el freno y miro y digo nada como que recuerdo las primeras zapatillas que me compraron y verla a mi mamá haciendo pastelitos en mi casa porque no alcanzaba la plata para pagar digamos todo ella bueno es modista ella me hacía los trajes las mallas todo para que yo tenga impecable para hacer mi digamos mi carrera entonces esas cosas por ahí cuando las te retrocedes para atrás también te emocionas y el primer día ese que estuviste en calle corriente y saliste por primera vez a escena en calle corriente me hablé de llorar claro todo eso bailaba llorando parecía una tonta siempre tenía una compañera que se llama se le dice Pandam cuando vos siempre bailás al lado de una compañera que es de tu altura son más parecida me acuerdo las dos agarradas de la mano al costado del escenario porque también ella era su primera vez en calle corriente ¿quién es? Jasmine Corti y las dos estábamos agarradas de la mano y las dos llorábamos y decíamos no nos miramos no nos miramos no nos miramos porque si no no vamos a aguantar y bueno y fue como emocionante y bailamos me acuerdo esa primera apertura las dos con los ojos llenos de lágrimas pero bueno también fue la primera vez me acuerdo de calle corriente de Flor Marcasoli porque estábamos juntas y Becky Vázquez también las cuatro estábamos ahí a Flor la conozco desde que era chiquita vivíamos en la misma cuadra claro porque Flor es de de San Fernando conozco a la madre el padre la hermana la hermana todo y hasta vivimos juntas con Flor porque hicimos Mar de Plata Escanalosa y éramos compañeras de vivienda también nos hicimos muy amigas y hicieron plumas hicimos plumas también y después de este año en el bailando yo bailé en su ritmo libre claro así que decíamos que loco porque este este ambiente es así y lo que nosotros nos dedicamos es así hoy haces esto mañana haces lo otro y das vuelta y te encontrás nuevamente en un laburo o no pero bueno es chiquito digamos termina siendo un círculo muy chico y parece decís pero si me trabajan los mismos no es como que el círculo es así vamos como dando vuelta y ahora estás acá ahora estás en otro lugar pero bueno cada uno siguió como también un poco su camino y lo que le gustaba está muy bien así que pero sí es como que cuando empezás a retroceder creo que también siempre está bueno como mirar un poco el camino transitado para como disfrutar también un poco de lo que te está pasando en el momento y no olvidar los orígenes no nunca 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 pero mi papá siempre dice bueno y cuando te toca porque él es como que él mira quiere ver eso cuando te toca cuando te toca entonces bueno es avisario a veces encima vas al programa y no te toca bailar ese día entonces es con el mensajito no hoy no nos pasaron para otro día y bueno entonces yo siempre le pregunto a mi mamá Ico porque mi papá tiene 82 años entonces le digo y cómo estabas no estaba emocionado al costado de mirando la pantalla y esas cosas sí me emocionan ahora no me voy a emocionar lo estoy controlando no voy a llorar no voy a llorar pero pero sí es como uno uno creo que también quiere que sus papás se sientan orgullosos de uno de lo que haces pero un día o sea me dijo una cosa perdón un día me dijo Carmen le dice no tu hija es una una gran artista es bueno no sé me ha venido a ver al teatro le dijo Carmen no es una gran artista es una excelente bailarina bueno un montón de cosas lindas pero le dice pero es es una excelente persona es muy buena compañera y bueno dijo un par de cualidades me tocó decir que yo me llevo muy bien y entonces mi papá me dijo yo con lo que me quedo es con lo que dijo que sos una excelente persona soy buena compañera porque dice el resto de las cosas se trabajan se aprende se aprende eso no hay forma de aprenderlo lamentablemente y dice entonces como vos sos una mina que sos laburadora yo sé que vos siempre vas a lograr hacer cosas porque vas a trabajar mucho te vas a esforzar vas a tomar muchas clases vas a estudiar y lo vas a lograr pero lo otro yo me quedo con eso me dice porque eso es lo que a mi me llena como padre y dije listo cumplí mi cometido está dije yo pero bueno por eso me llevo muy bien con todas con las chicas con la gente del medio me llevo fantástico tengo muchos amigos y compañeros con los que laburo siempre y hace bastante tiempo así que no no me puedo quejar está muy bien está muy bien bueno momento de hacer la invitación a la gente obvio los invito a todos a Auténtica Cuba de jueves a domingo tienen dos opciones pueden venir a la cena digamos que es a partir de las 21 a 30 pueden venir a cenar y el show arranca a las 11 de la noche o pueden venir solamente a ver el show pueden tomar unos tragos que es el mojito porque ellos le encantan el mojito en Oye Chico tomar un mojito es como el ferné exactamente yo dije la otra vez pero como puede ser es como tomar agua y yo un mojito un mojito un mojito un mojito es el ferné cubano exactamente es el ferné cubano vamos a decirlo así lo vamos a dejar pero así que bueno los invito a todos a Auténtica Cuba en el Ex Malambo donde está debajo del puente Oye Chico de jueves a domingo está bien y después del show se pueden quedar y después del show se hace boliche así que se pueden quedar a bailar a veces hay bandas invitadas también hay cantantes se pueden quedar a bailar y se arma fiesta y la verdad que es muy divertido es muy lindo la gente me impresiona porque están corriendo las mesas y la gente va esquivando pero baila 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 no deja de bailar y bueno van corriendo las cosas y la verdad que si se hace es muy lindo es muy familiar también así que pueden venir la otra vez me impresionaba ver los nenitos todos arriba del escenario todos bailando y eran las 2 de la mañana y estaban todos baila 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 y las luces y jugaban y dije bueno esto es es muy familiar y está muy bueno es para todo 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 el mundo así que más que invitados está muy bien pero un verdadero placer haberte tenido de nuevo vale muchas gracias y siempre me encanta venir cada vez que estoy acá en Carlos Paz te hago una visita ya es ya es la buena parte que me dijiste que voy a conseguir novio y todo ya está me quedo acá acuérdate de esta nota igual lo tenés que pedir vos al universo si si se lo vamos a tirar del universo pero ahí estás pidiendo mal hay que ser muy específica con el mensaje gracias por venir gracias a vos Velo Pachero estuvo aquí charlando con nosotros en 168 horas radio vamos a ver vamos a ver